queridos amigos para el truco de hoy en canal cocina con gusto vamos a ver dos cosas una como abrir unos mejillones al vapor y dos como hacer una salsa con ese jugo de los mejillones con un poquito de queso abarti ponemos la cazuela a fuego medio añadimos un chorro de aceite añadimos los mejillones añadimos el laurel y el vino blanco previamente hemos limpiado antes los mejillones los hemos limpiado bien las barbas y lo cerramos y se cocina al vapor vale mientras tanto tenemos por un lado un poquito de nata y queso abarti sabéis que es un queso muy cremoso lo que vamos a hacer es mezclarlo con el juguito de los mejillones nos va a quedar una salsita con el vino blanco super rica vamos a cortar en taquitos para que se funda luego mejor entonces vamos a poner mientras tanto la nata en el cazo bueno esto ya lo tenemos apagamos cogemos y colamos un poquito el jugo movemos bien y aquí añadimos el queso abarti vais a ver huele de maravilla con el vinito blanco el jugo del mejillón bien aquí vamos a ir abriendo los mejillones mirad estoy colocando dejamos que se funda bien el queso colamos y dejamos enfriar un poquito vale porque si no sacamos un poco el suero del queso y la nata y aquí tenemos nuestra salsita de queso nata y el jugo del morusco vale ahora lo que vamos a hacer es picar un poquito la salvia y la hierbabuena para dar un poquito de aroma a nuestro plato bueno espero que os haya gustado nuestro truco de hoy la salsita de molusco con nuestro gran queso abarti nos vemos el próximo día en canal cocina con gusto chau